Una de las razones más importantes del poder de interacción de la serie Adi Farah, mi nombre es Farah, que se transmite por Fox Televisión los miércoles por la noche, en el entorno de las redes sociales es la presencia de Demet Ozdemir y Engin Akurek en los papeles principales, al nivel de la locura. No hay otra explicación por la que la serie Adi Farah se destaca como la serie más popular en las redes sociales, a pesar de alcanzar bajos índices de audiencia. No podemos decir que todos los espectadores apoyen la historia renovada de la serie Adi Farah, que comenzó su segunda temporada. Hubo una caída importante en los ratings ya que hubo muchas personas a las que les gustó más la historia de la primera temporada, y muchas que no quisieron continuar la serie. No olvides suscribirte a mi canal, arroba Tuba en Ginamor. No pasa desapercibido que en las redes sociales se habla más del proyecto de la serie Adi Farah, que ha sufrido gravemente la pérdida de espectadores, que de todas las demás series. En la investigación realizada por Ava Televisión entre el 2 y el 8 de octubre, el proyecto Adi Farah ocupó el primer lugar como la serie más popular. Adi Farah, que incluso logró superar a la serie de televisión más exitosa de la temporada, Jal Sapten, Golden Boy, está marcando la diferencia en las redes sociales. En la investigación realizada por Ava Televisión entre el 3 y el 9 de octubre, Demetos Demir volvió a ocupar el primer lugar en la lista de las actrices más populares. Hay que decir que este intenso interés por Demetos Demir, que superó a Ander Chell de otra manera y llegó a la cima, es compatible con el hecho de que el proyecto de la serie de televisión Adi Farah recibe un apoyo muy intenso en las redes sociales. Los fans del dúo Demetos Demir y Engin Akurek ofrecen un intenso apoyo a la serie en las redes sociales, pero esta situación no se refleja en los ratings, lo que crea una contradicción. No olvides suscribirte a mi canal, arroba Tuba en Ginamor.